Música Aquí me hace de nuevo, estamos otra vez en Kingdom Hearts Final Mix La última vez llegamos aquí, digamos a Atlántica o al... no sé cómo se llama en español La Marina, no sé, a lo mejor me lo estoy inventando, vamos Pero que se supone que en el último momentillo que tuvimos en el último episodio Llegó Úrsula y empezó a comerle el coco a Ariel Así que ahora hay que buscarla y digo yo, digo yo que está aquí Al mismo me equivoco, pero bueno, vamos a asomarnos y si cuela, cuela Vale, se supone que ya estaba aquí y no hace un momento, pero no, ya no está Pues ya está, pues a la búsqueda concluida Venga, vamos a buscarla por el resto del mar, a ver si la vemos por algún sitio o alguna casualidad o lo que sea ¡Coño! ¿Esto qué es? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El Trident hizo mí, al final! ¡Y no lo podía haber hecho sin tu ayuda, mi querida! ¡Érsula, no! ¡No quería esto! ¿Por qué no? ¿No estás cansado de seguir a tus ordenes queridos de padre? ¡Oh, sí! ¡Tenimos un tramo, ¿no? ¡Tenimos un tramo! ¡Tenimos un poco de viaje para el mundo oscuro! ¡No podemos encontrar el tramo! ¡El tramo no está aquí! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Tenimos compañía! ¡Llega bien! ¡Soy un tramo, sincero! ¡Daddy! ¡El Shagos! ¡Tenimos que quedáramos! ¡Vamos, vamos! ¡Espera! ¡Vendo con tijón! Mi padre está mal y es todo mi culpa Tengo que parar a Ursula Es cierto, estoy justo detrás de ti Ariel Es un poco lioso, ¿vale? Porque tiene el túnel que lleva a la izquierda Otro a la derecha Pero creo que sé dónde era No, es mentira No tengo ni idea dónde es Aquí está el botón, ¿no? Efectivamente A ver si podemos hacer algo con él Necesitas ayuda Te enseñaré cómo se hace Sí que tiene pinta, ¿no? Vale, vale Por aquí era Sí, señor Me han entrado la penita A los bichitos estos de aquí abajo De verdad os lo digo Me dan muchísima pena Porque son súper cuqui Pero a la vez dan mal rollo Porque son almas en pena Ahí, ¿sabes? ¿Qué tal si me cargo los bichos estos? Ah, que los revive la tipa, que pesadilla de mujer por dios, quieres parar ya Total, que no entiendo muy bien que es lo que tengo que hacer Pero creo que cuando se pone así es que tengo que echar piro Si, ¿no? Perfecto, vale, y así los tuneo y así le puedo pegar Eso es, perfecto, joder, mira que me cuesta Ay, coño, que ya la ha matado el piro Pues vale, lo siento, supongo O sea, que les he matado a las barracudas No sé si se llaman barracudas, pero morenas Vamos, debemos recuperar el tridente El grupo ha aprendido estilo sirena Para nadar más rápido, contracorriente, activa estabilidad y pulsa círculo repetidamente Vale, vamos a activarla, pero ya La verdad es que ahora con el estilo sirena es un gustazo nadar por ahí Porque vamos como súper rápido, ¿sabes? Vale, efectivamente debería ser aquí, perfecto Vale, ahora, ahora sí La ursula coge peso Que cara de mala, por favor Hay que pegarle en la cara Hola, Mortiscom ¿Le está yendo un ojo a Helvet? Los rayitos esos que salen de la nada son un coñazo ¿Qué me ha matado? ¿Es que me tengo que curar? ¿Me tengo que curar? ¿Pero cómo fue un tonto? ¿Por qué es que se le vacío ahora mismo el cargador de fuego con la cara? ¿La mato? ¡Toma! La cara que se le ha quedado O sea, eso no se lo esperaba, ¿eh? Venga, al fin, por Dios He tenido que hacerlo como tres o cuatro veces En fin No, para ahora hay que resolver el misterio de la cerradura, ¿no? Papá, lo siento. Por favor, no os enfadéis con ella. Es culpa mía. Seguiste a Úrsula porque no te permití… o sea, porque no permití que siguieras a tu corazón. Y cuando encontraste aquel cristal, me enfurecí y lo destruí. Pero ¿por qué destruiste el cristal? Porque tenía el poder de mostrar la cerradura. Uuua. La cerradura es peligrosa y tenía que alejarte de ella a cualquier precio. Papá. Portador de la llave. Tengo otra petición. Sella la cerradura. Mi tridente también tiene el poder de mostrar la cerradura. ¿Lo harás? Claro. Es lo que pensaba hacer desde… ¿Dónde está la cerradura, papá? Tú lo deberías saber mejor que nadie. Está en tu gruta. ¿De verdad? Es hora, vamos. Has obtenido el poder del rayo. Electro, vamos. Vale. Informarse el 3. O sea, que vayamos a la gruta, ¿no? Podríamos haberlo encontrado desde el principio, pero bueno. En fin, no importa. No importa. Vale. ¿Y dónde se supone que está la cerradura? Eso es un poco sacado de la manga, ¿no? ¿Qué pasa? Tal vez lo puedo también. Tienes tantos lugares que quiero ver. Sé que voy a llegar algún día. Voy a encontrar un camino, de alguna manera. Estoy segura de eso. Bueno, si lo encuentras, hazme un favor y me dejame fuera. A ver qué me dan. Joya del mar. Sí, señor, una llave. Joya del mar. Mira, una llave nueva. Un poco fea. Como podéis ver, ahora podríamos ir a este mundo o a este. Y este tiene 6 estrellas y este tiene 7. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es venir de aquí hasta aquí. O, para terminar el vídeo, podríamos hacer un coliseo del Olimpo. O sea, un... Lo diré... Un torneo. Así que vamos a hacerlo. Venga, sí. Conoces las reglas, ¿verdad? Copa Pegaso. Perfecto. Batalla normal. Banta Fantasmal. Meroteadores. Fajadores. ¿Qué cojones? Rayos y colmillos. Par voluminoso. ¿Eso por qué? ¿Porque hay dos gordos aquí o qué? Como podéis ver, Sora poco a poco va cogiendo más movilidad, digamos, en el tema del ataque. Bueno, tampoco es que lo podáis ver, ¿sabes? Pero... Pero... Vosotros me queréis y listo. Trio champiñón. Venga, llevamos por el puesto 3. Tinajas y barriles. Puesto 2. Susto gigantesco. Joder, no me extraña aún. Venga, aquí el puesto 1. ¿Leon? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Leon y Yuffie? Creo que Yuffie va a ser la primera en caer. Porque tiene pinta de causarnos más problemas con los surcans y eso. Oh, que me matan, que me matan, que me matan. Verás. Venga, vamos, que te queda nada. Por dios. Se ha sacado un espadón ahí, que no veas. Claro, pues estoy yo aquí midiendo mis posibilidades. Toma, Yuffie. Toma, Yuffie. Coño, Yuffie. Joder, que pesadilla de hombre. Hala, listo. Se acabó. Ahora es cuando grita, We are the winners. Todo eso, ¿no? We are the champs. Ah, we are the champs. Eso. Tiro mortífero. Mendo, una habilidad. No sé qué es lo que hace, pero por mí guay. Ha estado genial. Parece que Phil ha entrenado a otro gran héroe. Lo que se necesita para ser un héroe es la fuerza. Bueno, lo que hace falta es un corazón fuerte. ¿Qué hace que un corazón sea fuerte, dices? Si lo preguntas es que aún no eres un héroe. Déjate de adivinanzas. No es una adivinanza. O sea, que no somos héroes todavía, ¿no? Que nos podemos. Bueno, pues vamos a guardar, chicos y chicas. Y creo que vamos a dejarlo aquí. Así que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dámelo saber. Y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo y... Adiós.